y más que nada como estado que pasó lo de la casa ya encontraron los reteros voy a encontrar yo personal a la cuenta de la cuenta de la cara de uno lo van a mequear algo de noticias para ti campeón i will switch with you let me know go let me know 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 okay everyone wants to see let me know my 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 Por último campeón, se menciona que Javi Mundia quiere subir a enfrentar a VBOL, quiere subir dos divisiones, ¿qué opinas de eso? No, no, no veo que tenga poca oportunidad, poca oportunidad, es un campeón muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Con quién te gustaría enfrentar lo que se enfrentara más contra, quizás de Mark Charlo, quizás de Nariq Lovkin? No, 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 si, son peleadas buenas para él. Y Canelo, VBOL, si se da la segunda, ¿crees que...? No, 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 no. ¿Pero quién gana la neta así? Dos pavos, pero una gran pelea. Por último, ¿dónde te puede seguir la opción de Fino Boxing? No, yo he tenido igual, he tenido igual, gracias. Gracias campeón. i'm ellie secback ellie secback reporting but yes newsreporting.com i'm ellie secback reporting reporting.com i'm ellie secback reporting